No sé quiénes son, no sé qué dicen Estoy medio de la calle armado con un shuriken No sé quiénes son, no sé qué dicen Estoy medio de la calle armado con un shuriken Te golpeo con el shuriken, no te flipes Bien callado Scott y Pippen, shuriken, shuriken O palos de cricket, yo soy un ninja ¿Dónde está mi alilla? Sigo en el 15 Y lanzo shuriken, shuriken Siempre voy con Kike, siempre lo piden Caras de esfinge, polvo de ángel Están en el baño, rompiendo tabique No sé quiénes son, no sé qué dicen Estoy medio de la calle armado con un shuriken Shuriken, shuriken ¿Por qué finges? No lo pillas pues no tires Te tiro a aniquilar como el shinobi jefe Está estos bien pa' atrás, chistes del EP Piques en redes, no os veo enredados en las calles Shuriken, shuriken, por mis players No sé quiénes son, no sé qué dicen Estoy medio de la calle armado con un shuriken Shuriken, shuriken Shuriken, shuriken No sé quiénes son, no sé qué dicen Estoy medio de la calle armado con un shuriken Shuriken, shuriken No sé qué dicen, no se me piquen Ando bien en forma, como el Stephen Pasados ocultos, mis cicatrices Trechando vínculo, ni actor ni actrices Hablando en círculo, cerrando business Comiendo teriyaki, fumando misiles Con una asiática, volando las nubes Shuriken, shuriken, tú no te subes No sé quiénes son, no sé qué dicen Estoy medio de la calle armado con un shuriken Shuriken, shuriken Shuriken, shuriken Shuriken, shuriken Shuriken, shuriken Shuriken, shuriken, shuriken Shuriken, shuriken, shuriken